LA Glitter Houston presenta su tercer quinceañera Fashion Show. Este domingo 11 de noviembre en Fanplex, 12 del mediodía a 6 de la tarde. Podrás encontrar todo lo que necesitas para tus 15. Habrán desfiles de moda, coreografías y podrías ganarte un paquete para tus 15. Patrocinado por 713 Photography, Teleofertas.tv, Fanplex, Multimedios Houston, Pedregal Reception Hall, Divas by Patty, True Beauty Moments, Majestic Tuxedos. Producido por LA Glitter Houston y presentado por Party Fiesta. Para más información, visítanos en Facebook o llama al número que está en pantalla.